¿Pensaste que el 6 de agosto se apagaba la Convención de las Américas? ¿Pensaste que la Convención de las Américas se acabaría en el 6 de agosto? ¿Qué tal si te digo que no? ¿Qué si te digo que no? Prepara tu luz, enciende tu llama y únete a nosotros. Prepara tu luz, enciende tu llama y únete a nosotros. Llega la Convención Virtual de las Américas 2022. The Virtual Convention of the Americas 2022 arrives. Sé la luz ahora virtual. Be the light, now it's virtual. 11, 12 y 13 de noviembre. Márcalo en tu calendario. 11, 12 y 13 de noviembre. Márcalo en tu calendario. Participa de esta gran experiencia de luz desde la comodidad de tu hogar. Participa en esta increíble experiencia de luz desde la comodidad de tu hogar. Presentaciones y actividades bilingües. Traducción en simultáneo. Presentaciones y actividades bilingües. Simultaneous translation. 11, 12 y 13 de noviembre. Noviembre 11, 12 y 13 de noviembre. Noviembre 11, 12 y 13 de noviembre. Noviembre 11, 12 y 13 de noviembre. Regístrate ya. Regístrate ya. Regístrate ya. Sé la luz 2022. Sé la luz 2022. Be the light 2022. Be the light 2022 has returned. черta. Noviembre 11, 13 de noviembre. Recursar en cerca.